Te sube Hit Muerto Ah le tuve que dar 3 tiros Le volé el casco Muerto 1 Está ahí en la colina Lo mataron Dale, dale Muerto Dale, dale, dale ¡Ah! 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 ¿Quieren pushear? ¡Son demasiados con el sniper! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy una cantidad de atrás! ¿En serio? ¿Qué tío que es? ¡Son 3! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto 1! ¡Tengo demasiada gente acá! ¡Ven por favor! ¡Ah! ¡Vamos por abajo! ¡Vamos por abajo! ¡Muerto o no! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Muerto! ¡Barrera! ¡Arriba de la roca! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Está arriba del todo! ¡Roll! ¡Ya está muerto! ¡Prega! ¡Se tiró! ¡Está luciendo! ¡Mira! ¡Muerto! ¡Otro! ¡Ve por el loot! ¡Kizaru! ¡Ve por tu loot! ¡Rápido! ¡Soy yo! ¡Soy yo el que está aquí! ¡Ve por el que está aquí abajo de la roca! ¡Bueno! ¡Está la...! ¡Sí! ¡Búscalo! ¡Quieres darnos prisa! ¡Que después están por todos estos sitios! ¡Eh! ¡Lele! ¡Creo que no era hacker! ¡Porque no se hubiera tirado entonces! ¡Sí! ¡Se tiró! ¡Tengo gente acá! ¡El que está ahí! ¡¿En serio?! ¿Quién te...? ¡Me envolvieron a matar! ¡Se tiró! ¡El que está aquí bajo mío! ¡Cúrrenme por favor! ¡Me va a lootear! ¡Me va a lootear! ¡Me va a lootear! ¡Tírale que va a ponerle una... ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me puso la barricada! ¡Hijo de puta! ¡Me están looteando todo! ¡Tengo gente! ¡Migas! ¡Migas! ¡Se se jodieron! ¡Muchas! ¡Ocupa ayuda! ¿Quién va a venir? ¡Oye! ¿Y qué pasó con el que estaba aquí...? ¡Entrando con mi personaje! ¿Qué pasó con el que estaba aquí conmigo? ¡Lol! Escucho pasos Espérame No, 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 no me puedo desconectar No, 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 no